Pues yo soy Carla Ladrón de Guevara, soy hija, madre, esposa, actualmente soy catedrática en la máxima casa de estudios de nuestro estado, también hago investigación, soy enfermera, de profesión soy enfermera, estuve trabajando 10 años en una de las mejores instituciones a nivel latinoamérica o lo que era una de las mejores instituciones a nivel latinoamérica, soy una mujer muy apasionada por las causas, no me gustan las injusticias y quien me conoce sabe que no paro hasta lograr por lo menos contribuir a que la voz que se está levantando sea escuchada, soy una mujer apasionada, soy una mujer muy responsable, luchadora, disciplinada, porque para realmente estar en varias esferas tienes que ser muy disciplinada en tus horarios, en tus actividades, amorosa también, y esa es una parte, por una parte puedo ser muy firme en mis posicionamientos y en mi carácter, pero por otra parte no perder la sensibilidad de entender cuando las otras personas están sufriendo. Yo creo que esa pregunta, te voy a decir algo, me la han hecho en varias ocasiones, pero a mí me encanta que me las hagan quien más me conoce, que es mi familia, porque uno puede describirse y percibirse de una manera, pero tu entorno es el que mejor habla. La familia es la base de la sociedad, para mí la familia es lo más importante, es la base de la sociedad, yo después de todas las actividades que tengo en el día, lo que más disfruto es llegar con mi familia, con mi esposo, con mis hijos, escuchar cómo estuvo sus días en medio de lo que puede ser una agenda muy apretada, estar con ellos, disfruto mucho comer con mi familia, sabes que eso es una actividad que era tan común cuando éramos niños y hoy en día es un lujo comer con la familia, poderte reunir por los tiempos, por las actividades, por todo lo que tienes que atender, yo disfruto mucho reunirme en la mesa, escuchar a mis hijos y tener esos momentos que pueden ser muy cortos, pero de calidad. Y vuelvo a insistir, para mí la familia es la base de la sociedad y no podemos permitir que la familia se perda, ha cambiado la conceptualización y las figuras de la familia, pero la familia tiene que seguir siendo el centro social. El no plus. Exactamente, la razón de ser. Desde que yo era estudiante universitaria, fui líder, fui primera representante de generación, después fui consejera alumna y conocí a grandes personalidades que en su momento eran liderazgos juveniles que hoy en día son personas que nos representan tanto a nivel local como federal y entendí una cosa, cuando tú tienes una causa, cuando tú tienes un anhelo, cuando tú tienes un deseo, pero no estás en el lugar correcto donde se toman las decisiones para que verdaderamente se pueda generar un cambio, solamente es un sueño y es un idealismo. Cuando yo, como estudiante de la salud, me doy cuenta que era necesario permear a esos espacios en donde se toman las decisiones, fue en donde tuve mis primeros acercamientos. De hecho, mi primer empleo fue colaborar muy de cerca en el Instituto de la Juventud Veracruzana, ese fue mi primer empleo, posteriormente llegué a Subsecretaría de Gobierno y después me alejé totalmente y me dediqué a estudiar una maestría, a hacer estancias nacionales, internacionales, prepararme en el idioma, terminé, me fui a un doctorado, entré a esta institución de salud y bueno, me fui fogueando en otras áreas, pero mis tablas eran políticas, porque aunque ser político es una carrera muy desgastada, la gente ya no nos cree, también es una realidad que quien quiere hacer que las cosas sucedan, necesita de dos cosas, conocimiento, argumentos, relaciones y saber cómo hacer que las cosas sucedan y para eso, aunque no le guste a la sociedad aceptarlo, necesitamos entrar al mundo de la política. Miren, yo he sido muy activa en esto, primeramente en exhortar a los jóvenes y en motivarlos a que lean. Un pueblo que no lee, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Tú no puedes criticar sistemas, tú no puedes criticar la historia de lo que está pasando en una nación si primeramente no conoces tu génesis, tu origen. Eso es muy importante. Eso es algo que yo a mis estudiantes, a mis hijos, les cultivo mucho, el amor y la pasión por la lectura. Una vez que tú estás letrado, que estás documentado y obviamente lectura de calidad, entonces tú ya estás en posición de tomar posturas firmes hacia dónde quieres tú dirigirte. Pero cuando conoces cómo ha transitado un país, cómo ha ido avanzando, cómo funciona un sistema de gobierno, es entonces cuando puedes ejercer una opinión sobre me quiero dedicar a la política, no me quiero dedicar a la política. A ver, yo soy académica, yo soy investigadora, actualmente estoy trabajando por convertirme en ESMI, hago investigación, voy a hacer análisis de campo a las comunidades y lo mismo, puedo estar parada junto a un diputado, a un senador o a un diplomático hablando de otros temas. Eso es lo que te da la lectura, eso es lo que te da estar documentado. Y como jóvenes es muy importante, ¿qué es lo que yo veo hoy en día? Y lo veo con mis estudiantes. Se dejan llevar por las redes sociales, por lo que escucharon, por lo que dijeron, pero en realidad no hay un sentido crítico, no hay posicionamientos firmes. Les preguntas y algo que yo suelo hacer, ¿cuál es tu fuente? TikTok, Instagram, Facebook, no podemos tener seriedad en ese tipo de fuentes. Entonces, yo creo que hoy más que nunca debemos de motivar a los jóvenes, primeramente a que lean, conocimientos, poder a que estudien. Y yo soy muy respetuosa, incluso de posicionamientos diferentes o ideales a los míos, pero que los defiendan. Eso marca carácter. Y eso es lo que necesitamos hoy en día, no un grupo de jóvenes que se dejen llevar por las mareas. Necesitamos liderazgos y los que ya somos líderes, necesitamos formar líderes. Un líder no es líder, sino forma líderes. Esa es una premisa que yo siempre he visto. Quiero que sepas, yo soy el resultado de gente que cuando yo era joven se acercó a darme un consejo. ¿Cómo nace, por ejemplo, mi amor por la música, por las artes, por los libros? Cuando yo era consejera alumna, con un ex-rector, Raúl Arias Lobillo. Fue el que a mí me incrusta y me comienza a sumergir en un mundo literario, en un mundo de música, en un mundo de cultura, que haciendo Veracruzana yo no conocía. Entonces, a raíz de eso, abrazo a mi Estado y me volvió una gran promotora en los países que he visitado. Miren, el tema de salud es bastante complejo porque no olvidemos que no solamente nos regimos por la parte estatal, sino también por la parte federal. Se tienen que hacer cambios desde nivel nacional, principalmente. No hay nación que soporte el tipo de salud que nosotros estamos brindando. Damos todo, ¿ok? Y si se va a dar, se tiene que asignar mayor presupuesto. Porque, ¿qué es lo que pasa hoy en día? Se está vendiendo el vamos a dar salud para todos los veracruzanos, pero a una baja calidad, donde no hay disponibilidad de servicios, donde no hay estudios, donde no hay equipo. Entonces, realmente es una falacia. Se tiene que hacer una reestructuración desde la parte administrativa, desde la parte de mejorar los derechos laborales de los trabajadores, ¿sí? Y realmente estamos hablando de un tema bastante complejo. También es cierto que apostar por la parte preventiva es lo mejor. Pero, a ver, estamos en un estado donde tenemos altos índices de obesidad, de diabetes, de hipertensión y algo muy importante, que no podemos dejar de lado el cáncer. Y cáncer en niños, ¿ok? Entonces, a eso súmale que no hay condiciones laborales para los médicos y las enfermaras y en sí el equipo multidisciplinario. Entonces, eso es un tema que es prioritario porque tiene que ser parte de un indicador como estado de mejora, ¿sí? Salud, educación, Producto Interno Bruto, Poder Adquisitivo. Pero, ¿qué debe de ir emanado también de la parte económica? ¿Ok? Un sistema de salud es inoperante si no tiene una buena inyección económica. Entonces, ahí son dos variables. No tan solo centrarnos en la parte de salud, es centrarnos también en la parte económica. ¿Qué va a hacer el estado? Por mejorar la parte económica, la producción económica del estado. Creo que en el estado hay mujeres muy valiosas que actualmente están muy activas trabajando por rescatar este estado a nivel nacional. Justo ayer estuve con doña Beatriz Paredes, que es una persona que puede, ella realmente, hablarte de políticas públicas por todo el área de expertos que tiene, que es muy fina en el trato para con el ciudadano veracruzano, mexicano y a quien se le aprende mucho, ¿sí? Y alguien me dijo, para que aprenda a ser una buena mujer política, para que aprenda a ser una buena líder, una mujer de impacto e influencia, tienes que juntarte con las mujeres de impacto e influencia. ¡Qué gran razón tenía! ¿Sí? ¡Qué gran razón tenía! Y a mí me alegra mucho, y te lo voy a decir, porque hace 15 años tú hacías una búsqueda científica sobre la participación de la mujer en la administración pública y era nula, era nula. Y hoy en día ya tenemos mayor participación de mujeres preparadas, educadas, algunas de ellas científicas, con una formación incluso en ciencias políticas o en algunas otras disciplinas, que tienen mucho que decir en su área de expertos, como es mi caso, ¿sí? Yo soy enfermera, mi área de expertos es la educación y la salud. Mira, una de las cosas por las que yo he explorado como investigadora, ¿qué pasa con la credibilidad del político? ¿Por qué la sociedad ya no cree en los políticos? Incluso he estado en mesas con sociólogos, antropólogos, economistas, ingenieros, y ellos me han dado su opinión, es que no somos congruentes. Yo me puedo parar frente a ti y decir y abanderar una causa, pero sí en el transitar de tu desarrollo como político, no eres congruente. Como lo hemos estado viendo, y voy a tocar una fibra sensible, la corrupción. Se señaló tanto la corrupción y resultaron ser más corruptos. Y lo voy a transpolar como una analogía, porque justamente eso es lo que sucede con la participación de las mujeres, ¿sí? Tú puedes llegar, decir, yo soy una mujer que está abanderando las causas de las mujeres, pero cuando nos ponemos a observar tu actuar, tu discurso, tus acciones, nada tienen que ver con justamente el empoderar a las mujeres. Tenemos que impulsarnos, tenemos que ayudarnos a desarrollar liderazgos, a fortalecer tus debilidades o tus áreas de oportunidades, no a señalarnos, criticarnos o destruirnos. Yo creo que lo más importante es que las mujeres que estamos ejerciendo liderazgo en donde sea, liderazgo empresarial, liderazgo en la educación, liderazgo en la política, tenemos que ser congruentes y tenemos que ser muy ecuánimes en lo que decimos y que nuestras acciones hablen por nosotras mismas. Liderazgos como el de Lorena Piñón, diputada federal, son los que a mí me han inspirado para justamente incursionar en el área de la política, porque ella es una mujer que impulsa, ella es una mujer que crea oportunidades para que las mujeres ejerzamos liderazgo. Y en todo esto hablamos por el sistema de la corrupción. Yo creo que en México el tema es más inclinado. Así es, así es. Totalmente, porque nos vendieron espejitos. Esperábamos realmente que hubiese un cambio, un cambio en la forma de gobernar, en la forma de tomar decisiones, en la forma de designar los recursos. Y resultó ser que salió peor, ¿no? Resultó, yo te voy a decir una cosa que escuché de un gran líder al que yo admiro, que es Alejandro Moreno. Dijo, no somos perfectos, pero sabemos gobernar. Entonces, hay que saber gobernar. Hay que tener una gran mujer, que escuché hace unos años, para poder tú aspirar a ser un candidato o a ser una gobernadora, debes de tener una amplitud del conocimiento del estado, del municipio o del lugar que pretendes gobernar desde varias esferas. Seguridad, economía, salud, empleabilidad. Ahorita que estamos muy oportunos con lo que está pasando con el cambio climático, temas de ecología. Y estar abierto también a escuchar las voces de los expertos. Porque ellos ven los fenómenos sociales, políticos y las necesidades desde sus áreas de necesidad. Y por ejemplo, esto que te decía de que ningún sistema de salud puede tolerar, ningún país puede tolerar mantener un sistema de salud como el que tenemos, me lo dijo un economista. Dice, Carla, tenemos ciclos económicos, tenemos el producto interno está hacia abajo, no podemos mantenerlo. Entonces, escuchar esas diferenciaciones de disciplinas es muy importante y a ti, que estás en el área donde tomas las decisiones, te ayuda mucho porque lo estás escuchando desde la parte de la expertis de cada uno de los investigadores o docentes. Veracruz, lo veo como un lugar de oportunidades. Créanme que cada vez que yo he tenido la oportunidad de salir de Veracruz y regreso a mi tierra, a los sabores de la comida, a los olores, a la vegetación, a nuestras áreas naturales, valoro lo que es nuestro estado. Estamos en uno de los estados más ricos a nivel nacional y a nivel latinoamérica. Veracruz históricamente significa la puerta de desarrollo de Latinoamérica. Y esto es algo y una idea que yo comparto mucho con los jóvenes. Eres privilegiado de ser veracruzano y por eso tengo una gran pasión por trabajar desde mis áreas por el estado. Formar buenos jóvenes con buenos principios y buenos conocimientos, que estén informados en el área de la salud, darle a mejor atención ahora que me está tocando participar ya desde la parte política, poder alzar la voz por el gremio de enfermería, por el gremio de la salud, por lo que me tocó vivir de lo que es brindar una atención sin recursos. Veracruz yo lo veo como un gran estado, un estado rico que necesita urgentemente ser rescatado. Yo invito a la sociedad a que salga y ejerza su derecho. Estamos en un momento crucial. Necesitamos que la ciudadanía vaya y vote. Vaya y ejerza ese derecho que es su derecho, sin miedo a represalias. Que vaya y vote este próximo 2 de junio. Las decisiones que se tomen a futuro en el Estado y en la Nación están en las manos de todos nosotros. Yo soy Carla y espero siempre poderlos ver a los ojos y decirles esto es para servirles.